Para empezar el día, Jalapa. Las bajas temperaturas y lluvias persistirán este lunes en la zona montañosa de Veracruz como parte de los efectos del Frente Frío número 41, así como el evento de norte en zona de costa. Una tubería antigua colapsó la tarde del domingo en la avenida Jalapa, a la altura de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. El alcalde Ricardo Agüet fue el encargado de confirmar a través de sus redes sociales sobre el cierre de válvulas ante la reparación de la tubería de agua potable. Personal de CEMAS comenzó con la reparación de un socavón registrado en la avenida 1 de mayo tras las lluvias registradas el fin de semana, así como una tubería rota. Se prevé que los trabajos culminen en el transcurso de esta semana. El presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Jalapa, Fernando Aranaguati, consideró que ofrecer empleos en otros estados o países a través del Servicio Nacional del Empleo no es la opción para garantizar trabajo a los veracruzanos. En el marco del 85 aniversario de la expropiación petrolera, habitantes de varias comunidades de Tierra Blanca exigieron a Petróleos Mexicanos resarcir los daños ocasionados por la explotación de hidrocarburos en la región.